¿Qué es la Diputación de la Provincia de Cádiz? Y, por otro lado, reforzando las políticas sociales. Hemos puesto en marcha hasta cinco planes de empleo en cuatro años prácticamente. Eso ha supuesto movilizar más de 21 millones de euros y crear más de 5.000 empleos en la provincia de Cádiz. Pero, además, se ha sumado otro instrumento fundamental, como ha sido el de poder reinvertir ese superávit en todos y cada uno de los municipios, sin distinción del color político y que ha permitido que más de 34 millones de euros se sumen a esa cifra. Y luego vamos a dedicar una parte muy importante a otra seña y identidad de este Gobierno, que es la de ser capaces de dar una cobertura social ampliada en todos los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y dedica más de 31 millones de euros a un presupuesto que le hace ser el presupuesto más social de la historia y donde pretende, como digo, blindar sobre todo todos los servicios sociales comunitarios en la provincia de Cádiz, incrementar otro tipo de servicios, blindar esa igualdad de oportunidades y hacer que estemos ante una provincia mucho más cohesionada.